Cada vez que mi vida Son echados al fuego La noche me alimenta La esperanza es un juego Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor Y no tengas temor Que la vida es un viaje Cada vez que el desprecio Amenace a mi calma El amor se despierta Y amanece en mi alma Cada vez que mi vida es cruelmente escarbara Es una nueva tierra, milagrosa y sagrada Si te sientes perdido y fuera de este muro Es tiempo de aprender una nueva lección Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor, hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje Hay que tener valor Hay que tener coraje Sonríele al dolor y no tengas temor Que la vida es un viaje